y y saludos supervivientes de aquí desde el punto y bienvenidos a power y siempre que vengo que viene pero que me está atacando pero que es esto pero que es un relax relax auron pero que me estás con tener ojalá pudiera pillar uno de estos antes de qué no 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 pero dónde vas aquí en aquí que te pille que te pille yo usted es un relax aurus los trajes en lo que regalé pero te vamos a ver si lo hacemos con cuidado y vuestras esto pero déjame que lo pille que lo vais a cargar 1 y hay que hacerlo ahí en el momento justo y no me van a dejar o como haya relax auron relax relax just with nnnn pues nada que bienvenidos a power y aquí si no los encuentro por vienen a por mí y mira por ahí tengo un par más pero son buena gente no lo tenería y se han venido a por mí pero ahora ya no me han atacado la verdad que me ha costado mucho y vamos a dejarlo porque seguramente que luego los encontremos por ahí pero está muy bien vamos a ver que tenemos por aquí al relax aurus vamos a buscarlo por aquí a ver si lo encontramos y nos vamos a ir a explorar a que posa por por más pals por supuesto aquí vuestro explotador de confianza trapo como es un dragón agua puede desplazarte montado sobre su lomo durante el viaje podrán disparar en las misiles a mira y esto nos da aceite de pal de calidad que era justo lo que estaba necesitando pues no sé yo si irá por estos que están por aquí no sé yo si intentarlo cuánto me han quedado 11 podríamos intentarlo no voy a ver si tenemos un poquito de suerte oye ahí vale que es que no le da ojo líneas ya podías a menudo control menudo control estratega que estoy hecho yo aerofilos este es el que mete bien y por el tico tiene cara de buena gente yo no sé por qué porque habéis venido a atacarme te voy a echar una gente dama de éstas porque estoy cansado ya no puedo descansa eso se lo he hecho yo lo entretene lo mejor con los aerófilos lo he frenado pues gente esto no vamos a pillar estos tres por supuesto es un ánimo y qué cabrón se han ido bien de acuerdito aceptamos pulpo como animal de compañía bueno vamos a explorar y mira encontré esto el otro día creo que voy a tirar para atrás y vamos a irnos ahí a las aplanada creva quebrada porque creo que por ahora no tengo nada nada sí importante que hacer me ha pillado un poquito de aceite de pal de calidad y un poquito de miel que nos viene bien tengo semilla de trigo y semilla de lechuga lo que pasa es que creo que la lechuga aún no la puedo no la puedo plantar vale de acuerdo por gente nos van voy a prepararme un poquito voy a guardar aquí un poquito de porquería que tengan no sé cómo está el día está a mediodía bien nos queda la mitad del día por delante dejar bajar ahí estamos y a ver cómo llevan aquí nuestros nuestros compatriotas pues si tenemos tenemos metal gente bien 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 y aquí más hecho bien bien bueno gente antes de irnos ya estamos en casa por cierto me estoy haciendo las tira esfera que es una pasada y tengo que hacer más bien pensaba yo que íbamos a ir un poquito escasos no pero yo quiero o ahí está yo quiero hacer más cemento 12 vamos a hacer por ejemplo 20 de cemento vale y esto lo vi el otro día en un consejo estaba saneando y es no sé si será no pero bueno yo me estaba informando un poquito y veis que por ejemplo esto tiene valor nutricional 51 y core 6 pues tenéis que poner las comidas que tengan core aquí para que coman y no sé y así evitaremos que se nos pongan creo si no estoy equivocado que se nos pongan enfermos y que se deshagan cosas y vivan mal con el pan con mermelada por ejemplo van a vivir muy bien entonces lo tenéis que poner y lo tenéis que poner creo que es menos que esté equivocado en el slot más a la izquierda vale con eso vamos a conseguir de que los amigos funcionen bien por otro lado estoy haciendo las esferas tengo que hacer la mesa de producción en cadena pero necesita un poquito más de cemento que he gastado para las tres esferas y un poquito y unos cuantos clavos pero luego más adelante lo haremos creo que ya no tenemos más cosas para construir y como vamos somos nivel 20 y tantos 20 y tantos no sé que tendremos por aquí tocón con hacha vale velocidad de la acción de trágica escudo vale pero esto va a ser muy caro y si no tengo yo sed de muebles antiguos sed de retrete en lámpara de techo y armadura vale por ahora lo que estoy viendo seguramente que esto luego para defender la base no funcione el revuelo es baratillo sin de azuzore y jolines me hubiera molado haber tenido me podré montar o necesitará montura el el este el relaxaurus tiene una pinta guay y tenemos ahí un huevo que ahora mismo lo vamos a ver mira este es el jefe que pillamos el otro día que mola mucho porque rega y trabaja más cuantos mejores son mejor trabajan no hombre no quería yo sacar a este yo quería sacar aquí seguramente que no me dejan montar hubiera estado guay pero vio como bola tío y que parece ahí ya lo que grande que es bueno nos ayudará seguramente que nos ayude necesitamos el fluido de pal aceite de pal de calidad para conseguir hacernos ya las pistolas las armas y vas a ver qué tal funciona yo por ahora como tengo mi granja de este de elemento de fuego tengo 266 flechas y al que no le guste pues ya sabe vamos a ponernos esto aquí que vaya comiendo y ahora sí que sí nos vamos a ir no sé voy a explorar esta zona de aquí no sé si esto será de nivel bajo o será ya de nivel alto o cómo iremos pero necesito más potentes y lujuriosos iba a decir puede ser ostras por lo que estoy viendo esto está cansado lo que estoy viendo a esto no nos queda mucho tiempo de que guay de la esfera ha hecho esto es que es muy caro y yo lo gasto el gasto que da mal rollo pues gente no sé si esperarme por aquí y ver a ver qué es lo que podemos hacer ahora no lo sé a mira y encima es transporte que por cierto no hemos mirado el relax aurus a ver qué es qué más cosas tiene que come un montón o sea riega transporta pero es un es un glotón pero lo del lanzamisiles eso a mí eso a mí me ha llamado la atención ojalá me lo pudiera hacer pero creo que no que no voy a tener suficiente para hacérmelo además no me sale por aquí o sea que no lo tengo pues gente nos vemos a la próxima mañana y ya nos vamos y con todo el día por delante seguramente que algo podremos hacer ya estamos descansados y que continúe aquí la explotación laboral venga venga moveros así me gusta míralo este este va a ser este va a ser mi cabecilla te va a ser el que lo va a poner a todos a todos en ristre gente se me olvidaba un dino que es el que tengo aquí el galeclau que jolines es que he visto una cosa y es que claro lo he probado y es cojonudo porque es como mira 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 qué rápido que se mueve o sea pensaba yo que vale para volar no vuela pero planea que te cagas vale además no gastamos bueno gastamos su estamina pero la nuestra no parece ser además parece que nos movemos muy rápido me ha molado mucho hoy empezamos hoy el día que te da gusto de todo aquí funcionando no cojas piedras vale vamos a teletransportarnos no mejorar la base no tengo que hacer la fábrica de producción en cadena y los baños termales de calidad no sé si los baños termales puedo hacerlos o no pero lo haremos más adelante bien hacia dónde podemos ir yo creo que voy a tirar por esta zona vale hacia el norte sureste al oeste en filadelfia crece y vivía y vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí hoy pero que esto que espero que monada en el bosque de bambú pero no huyas otra que está y que se tira 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 una de las otras tiene que haber tirado a lo mejor de éstas que tener cuidado porque el aval no quería yo no quería usar a éste te quiero usar a ti vale por ejemplo vale vale y en nuestro y así podemos volar y excepcional que aguento tiro con las otras y un cien por cien y ahora con ésta no es como se nota las que de verdad necesitáis es que te citó que está ahí vale y aceite de pal de calidad muy bien y tú celará y tú creo que no das tú no das aceite todas las cosas glóbulos de agua de esos creo eso lo ha cargado y fluido de pal bueno vale también es útil también nos viene bien pero no nos hace falta por ahora bueno a verlo broncas esto si dejan ya de f no sé se ha quedado eso medio monger vale pues hacia dónde tenemos que ir pues hace aquí hacia todo en medio para que termine de amanecer y vamos a coger más cositas y creo que marcado un par de cuevas y demás que no lo por cierto me marqué una el otro día creo que es ésta es que la marco o ésta que estuve impresionando y se me ha ido la pinza ya me he venido yo por aquí pero qué es eso de esos van van pintan van rir es una especie entre vampiro es un vampiro weaver lo quiero lo quiero hacer a noter a esfera bueno antes hemos usado la giga espera y nos ha funcionado bien a lo mejor ahora también nos funciona bien baja la leche no 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 pero con los mates que tienen que ser estos dan dinero que tienen que ser tío voy a tener que voy a sacar al perro y cambio el perro bueno pues no sé pero pero estate quieto creo que si le doy al 4 puedo decir de que no ataques vale entonces en el concepto el concepto sería el dejarlos ahí tocadetes para poder un cofre para poder pillarlos pero luego decir franca palanca que éste éste se viene con nosotros bueno que tenemos aquí cobre citó giga esfera moneda de oro y cuatro flechitas normales no me interesan bueno pues venga vamos a ver qué más encontramos por aquí ya ves un vacas y yo necesitaba hoy un portal yo necesitaba leche yo necesitaba leche para algo la leche que te han dado creo que era para comida seguramente hombre también puedo ir montado de encima del pal y aprovechar una vaca la vaca que luego que le tiró a la gengidama no vale vale hemos usado la giga espera la giga esfera espera no pero espero yo que lo pueda pillar hoy ha capturado a 50 pals de distintas especies porque soy no se me ocurrió decir una tontería de estas pero como no tengo imaginación pues no se me no se me ocurrió nada tengo que utilizar otra esfera oye qué control estoy pillando con las esferas y luego cuando tengo que pelearme y demás ser un auténtico ganar mira me faltan dos lo hitos para tener 10 y ese también surletos es nuevo uy le digo a ver si ahora me lo voy a cargar pero voy a cargar o bueno ahí hay otro ahí hay otro nivel 18 pero si controlo controlo poco le la sesión nos ha pegado suave vale vale este este creo que tiene más nivel no y lo voy a intentar pillar ya bueno las gigasferas también funcionan bien con estos corto vamos a ver los que hemos pillado el práctico y tenemos una cueva se creó que no uy aquí tenemos a 30 pero en cherry agua ellos un nivel 28 no lo sé me apetece a lo mejor más el entrar aquí creo que voy a intentar pillar a estos de camino lo que pasa es que creo que no sé si con la mega esfera tendremos suficiente no parece ser que si no el cabrón no pero no falles no falles hecho de verdad no se recupera no lo que pasa es que hay veces que como que te salen random bien de acuerdo vale pues tenemos ya tenemos un voy voy a entrar aquí adentro que me llama un poquito la atención tiene hambre pues vamos a darle aquí y le taco del bueno aquí filetes para todos paso me tiro ya y mis buenas horas cocinando bueno pues vamos a entrar en esta cueva cita que algo encontraremos supongo yo yo lo que he estado viendo porque no se está viendo por algún vídeo y demás para no ir como pollos en cabeza porque no es que digamos que ellos que me dejan solo y yo encuentro las cosas no me cuenta entonces he visto de que las que las cuevas estas está como los mismos pals que ya tenemos pero en versión jefe que son un poquito más grande o la leche si el otro no cabía tú menos esto mola me ha molado mucho cuando he visto este miraje planea y fíjate vamos a estar más rápido que vamos a estar más rápido que andando o lo pues esto es muy muy largo yo no quería enfrentarme al jefe pero resulta que lo hemos encontrado vale pues para este sí que vamos a necesitar una terasfera y creo que voy a ir a valor seguro y voy a tirar de primeras con mi queridísimo amado y grinta le no sé me encantado el diota este y vamos a ver qué tal se narra es nivel 30 y un nivel 25 está tirando por ahí pero esa vida que le falta al grinda les porque ya se la ha quitado bueno vamos a probar que el siguiente que vamos a tratar va a ser a nuestro amigo willy es este que ahora me tira ahí mire ostias que bueno o o pues gente el recurso que le estamos sacando vamos al cuidado con grinda le que está ya vale vamos a cambiarlo creo que son bueno el otro no era no era de elemento y este es de agua a ver qué tal se porta vamos a preparar a nuestro siguiente a ver si podemos con el gente ostia pues este no no quería yo darme a él dónde ha ido mi compi eso no puede se lo ha cargado de una vamos a tirar aquí al al vacilosaurios este es un vacilón bueno el problema es que ya me estoy quedando sin pals o con leche ya me estoy quedando yo sin pals uff y a esto no le hemos quitado ni la mitad de la vida hoy pues me ha encantado el halcón venga a ver si se quedaba ahí un poquito voy a seguir pegándole gente esto nos queda un rato bueno como siempre al límite creo que ese es mi último pal vivo no me queda no no pero por qué lo has guardado bueno me queda el halcón pero el halcón no lo tengo leveado uff uff ya lo estoy liando yo aquí con la cole con la cole vale me queda este y el halcón pero ya lo tenemos bastante tocadito porque además se ha tirado un rato como siguiéndome a mí y ignorando al al nite win este macho así es que como tal y como soy y luego quieres quedarte tú con los nombres no vamos uy vamos a darle un poquito más no creo que nos lo carguemos venga a querer nuestro chiquitín otra prefiero malgastarla pero por lo menos pillar un jefe macho que esto es una hostia cera de esas primera victoria contra jefe broncherry aqua su olor corporal cambia mucho antes y después del apareamiento el que mana antes de encontrar a su compañero se considera bueno y por eso se le llaman el aroma de la paliza bueno pues la verdad es que me han dejado bastante bastante tocado voy a echar un vistazo a que los que hemos pillado a este albron cherry el nivel 3 de riego y otro que come que no veas y éste nos daría semillas de lechuga bien que más hemos pillado por aquí no yo tiro para abajo pues acaso hemos pillado ahí monstruos monstruos maravillosos que sea este ni me acuerdo yo de cuando lo pille pero riega vale me gusta vale 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 el sonido de este como pilla que sabía que iba a regar pero también come todos comen y que no sabemos en contra hemos encontrado a la vaca la vaca que la podemos poner en casa este también ganadería nivel 1 algodón de azúcar nos lo matamos si lo asignas a un corral para ganado a veces podrás obtener algodón de azúcar pues también también te vas a ir allí y me tiene que quedar algún otro más no la vaca la vaca dónde está la vaca bien pues lo dicho si la ponemos en un corral pues nos da la leche es lo que tienen las vacas bueno pues creo que voy a llevar a mis pals que han caído en batalla pero se lo han ganado y voy a copiar otros y seguimos por aquí explorando no sé yo si nos quedará más jefes o demás pero por ahora oye hemos tenido ahí una buena elección la gente nos vemos en un momento y fíjate tampoco queda ya mucho día o sea que bien puede llegar a mi casa ordenar un poquito las cosas y continuar con la locura por aquí necesito aceite de ese necesito mucho mucho aceite cuánto he pillado dos dos y unos dos o así pero creo que necesitaba unos diez o así para él para el mosquete y la pistola lo que pasa es que creo que el mosquete ya lo hemos pasado bueno pues nada a ver si consigo salir que esto es eterno vale bien bueno gente se nos está acabando el día pero antes de seguir porque voy a seguir por allí quiero seguir explorando esas tierras y quiero por lo menos conseguir la pistola en el día de hoy me gustaría mucho vamos a ver que tenemos aquí un nox y que es un nox y que hace un nox de que se alimenta unos oscuridad espíritu de pal pequeño recolección uno al pelear juntos añade oscuridad a los ataques del jugador vale para guay bueno me he hecho aquí una nueva uy mira tenemos cosas de tecnología y más de la parte de aquí más me falta por ahí por descubrir bueno me he hecho aquí pasa en el grupo llevamos el nite wing es un daydream para que me ayude a pelear este el broncher y un robic quick porque me apetece llevarlo de estos llega de cloud va a ser uno de los que van a ser ya hijos de mis colegas porque la verdad que se portan muy bien bueno no sé qué más me queda por ahí por hacer voy a echar aquí un vistazo porque por ejemplo el revólver para ti yo era es que están las dos cosas mira me puedo hacer el mosquete y tenemos el revólver para ti pero me puedo hacer el mosquete me voy a hacer el mosquete gente vamos a hacernos el mosquete y tengo que tener munición del mosquete no pero de rifle de asalto y munición tosca mira para el mosquete para si tengo por aquí un montón y tengo chis y cosas que tengo que guardar bueno gente nos vemos a la mañana bueno pues ya estamos por aquí como me encanta el pajarraco este mira bien bien y lo tenemos que haber probado ahora él es que tengo que pillar ese que pierdo uno de esos este creo que me pasado me he pasado bueno pero más vacas vienen ya han empezado a producir leche y el otro algodón de azúcar que es un que podía probar el está haciendo el mosquetón el mosquete este para no usarlo ahora ver un loco leche bueno por lo menos pega que viene que viene y ahí no creo no falles pero vale 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 es el mismo no lo hemos pillado ahora le hemos pillado un vole 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 que se estoy saliendo yo loco no están haciendo polvo voy a tener que sacar aquí a un amigo no quería sacar algo que no saca un pal estoy con él y te win que vale que sale cuando lo tenemos en pasivo madre mía lo que tarda en recargar esto claro y que me van a que me van a dejar en esta reina de la paquete pero donde los que tenemos aquí otro pp ahora que este también aquí todo recarga a ver u 10 es de la cara o vale de acuerdo que están estos huesos mira los huesos también me vienen bien no sé si hemos pillado más fluido para él y que tenemos aquí otro jefe bushi nivel 23 bueno a este le vamos a dar fuerte y flojo pero voy a sacar a este es el que tenía ganas de verlos que ya te digo me parece el este del agua negros vale pues el reino del espadachín nivel 23 es este no lo vamos a hacer aquí con la gorra para atrás mira luego el busido que es tú que aquí hay un montón de bichos que molan mogollón y ahora tengo un montón de especies no que no con estas container que tengo que saltarlo hay que tener cuidado cuando hace o pues éste va a ser más cabrón de lo que parece sobre todo si no vamos a intentar estar con el mosquetón un mosquetón pega un grupo hoy la puta pues este pase el nivel 23 no se está metiendo de carga alma de cántaro no se está metiendo caña desde el principio mierda y eso es que me rompe el escudo y me deja muy jodido bueno parece ser que así es que esto tarda muchísimo tarda muchísimo hoy 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 vamos a cambiar a la terasfera un galer hemos subido bastante de primera no te salgas me ha costado me ha costado al morir su cuerpo se convierte en una espada que le darán sus sucesores si alguien que no es un bus en puñas a espadas se volverá loco y las voces le dirán captura para los captura pals bien vale vamos a echarle un vistazo del bus y éste que lo que hace el otro este maduro muy poco el bus y mira que lo tenemos hueso lingote de metal al invocarlo se dirige hacia el enemigo fijado y lo ataque con su potente la igiri una katana tala 3 transporte 2 encender fuego dos costas es muy bueno también este lugar win transporte tres fuego uno me come y da hueso rubi moneda de oro no sé si me ha dado rui puedes surcar el cielo montado sobre su lomo durante el viaje aumentará el daño de los ataques dirigidos al punto débil del enemigo o sea que es otro volador y puedo ir volando encima de él tengo yo el la montura del wii 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 este voy a mirar porque antes se subía de nivel pero creo que no lo tengo todavía hasta esto esto tiene que ir mirando así uno a uno y que aguantó podría tener esto un buscador a lo mejor lo tiene y no lo sé bueno gente ya lo tenemos es que no me he podido voy a repararme el equipo que me la jodió la cabrona de esas gis el lingo de metal no es problema y pal de un de sostén que el lugar por mucho por ciento me dice también el mega escudo menos mal que tiene el escudo gente bueno vamos a lanzar aquí al bus y doeste mola y que te vea yo bien no te pongas ahí a trabajar espérate que ahora se pone a matar pollos que me los conozco como no quería guardarlo lo que quería era iniciar a bus y emociones sorprenderse a ver eso es mío vale de acuerdo y acariciar a bus y pues está chulo y se pone contento y todo hostias este va a ser una pasada este va a ser uno de mis favoritos me parece a mí por lo menos mola la pinta que tiene y el que no me he podido resistir ha sido hacerme lo del weaver no sé este a este ya lo tiene el resplandor de acero es el activo y parece como que no hace nada pues está muerto vamos a sacar a este y como ya se nos está acabando bueno llevamos la mitad del día pero lo vamos a ir dejando por aquí que la verdad que ha estado el día completito sea lo único que voy a hacer ahora va a ser dar vueltas y cazar pals y este o sea que hemos acabado con dos jefes hemos conseguido un nuevo volador la verdad es que mola una de acuerdo disparo candente vamos a matar pollos y es rápido eso sí vale ya ya veo la mirilla la puntería la tengo en el orto la mía como como digo yo con un cuchillo de campo te mueres de hambre en el supermercado bueno vale de acuerdo y luego tenemos cañón eólico este creo que es como mira son dos ataques rápidos pero el problema es que no le pilló la mirilla bien porque está como desplazada y para el lado vale de acuerdo esto es ensayo y error ensayo y error o gente mola a ver si luego el colace aún no tenemos tendremos que subirle un poquito pero bueno tocará levearlo y seguramente que va a ser también otro destructor y el ninja ese que hemos pillado también y el del agua la verdad que hemos pillado bastante pal distintos hoy y hasta la cosa divertida encima hemos salido victoriosos no las tenía yo todas conmigo pero lo hemos conseguido por cierto estos podía pillar que no sé si los tenía ya todos tienes a todos colete el o algo así no ahora pues ya los tenía vale de acuerdo por nada gente lo voy dejando por aquí como siempre digo a todos los que había dado aquí sus unas auténticas leyendas yo le agradezco de corazón si os ha gustado suscribirse y que es un pequeño gesto para vosotros pero un enorme gesto para mí como siempre digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao